Todos tenemos en la vida una montaña que vencer. Por eso, no quiero oír tus miserias, ni quiero oírte suspirar, ni escuchar tus lamentos, tampoco deseo verte llorar. Menos me hables del ayer que pertenece al pasado y que no volverá. Y no me pidas te ofrezca mi hombro para apoyar tu cabeza, porque esa no es la forma de ayudarte. Solo te digo, a tu montaña debes vencer. A tu montaña te ayudaré a llegar. Hombre, debes aprender a no doblegarte con el tiempo. Las tragedias, como las grandes alegrías, deben de ser el crisol donde se funde la entereza. Debes mirar siempre adelante. Y si aún continúas desorientado, te lo vuelvo a decir. A tu montaña debes vencer. A tu montaña te ayudaré a llegar. Toma mi mano y afirma tus pies sobre la tierra. La vida es un largo camino polvoriento por el que todos debemos transitar. Y si aún te queda alguna duda, lo diré una vez más. A tu montaña debes vencer. A tu montaña te ayudaré a llegar. Muéstrame tu montaña. Enfréntate a la realidad. Y cuando llegues a la cumbre, habrás encontrado la felicidad.